Porque el contrato de Maroto y Globalia, de Reyes de Maroto y Globalia, atención, fue cambiado hasta 24 veces. ¿A qué suena esto? Cuando se da un contrato a una empresa pública, se lo da a una empresa privada y se cambia hasta 24 veces, pues suena presuntamente a baja temeraria. ¿Qué quiere decir? ¿Las bajas temerarias están permitidas? No, están prohibidas por ley. Pero esto suena a baja temeraria. Porque cuando tienes que rectificar un contrato 24 veces, hasta que se acople a la necesidad de la empresa, es baja temeraria. Y luego, claro, tienes que ser muy amigo del que gobierna para que te cambie 24 veces las condiciones del contrato. ¿No le parece a ustedes? A ver, las empresas que directamente hacen ofertas a los contratos públicos, ¿le han cambiado alguna vez 24 veces las condiciones del contrato? ¿Siempre de forma favorable? Porque hay una cosa muy clara. El inicio del contrato que se hizo, el hizo Rey de Maroto con Globalia, eran 106 millones de euros. En dos lotes, uno de 62,4 millones y otro de 43,6 millones. ¿Y cómo terminó al final el contrato, señoras, Rey de Maroto, en 215 millones de euros? ¿Me lo puede explicar cómo terminó ese contrato? Y es que el juez Peinado, que está investigando en este minuto uno la relación de Begoña y Globalia, lo tiene muy claro, amigos. Ya lo dijo Begoña Gómez, ya lo dijo la prensa. En la primera reunión entre Begoña Gómez y Hidalgo, en medio del rescate, él necesitaba 900 millones de euros para salvarse. Y el gobierno, en todos los contratos, según ActiUIR, que le ha dado a Globalia o a Air Europa, ¿usted sabe cuál es la cantidad que ha recibido? 900 millones de euros. ¡Qué casualidad! O sea, sí, la empresa que financia los chiringuitos de Begoña, la empresa que crea Bacalúa para ayudar a Begoña en su contubernio con el máster y en su contubernio de salida con la Organización Mundial del Turismo y con la ONU, es la empresa que recibe un rescate multimillonario de casi 450 millones de euros, dividido en dos lotes para que no fuera controlado por Europa. Pero es que luego ha recibido subvenciones de valor de casi 900 millones de euros, según la acusación. Y todavía vienen estos sacamantecas y dicen que no hay caso, que no hay tráfico de influencias. Claro, porque la señora Reña de Maroto le dio 215 millones de euros a Globalia, cuando el contrato de inicio era 106 millones y porque hubo 24 cambios de contrato para que se salieran con la suya. Pregunta del millón, amigos. Pero es que la pregunta del millón va más allá. Y se lo voy a ir explicando. Atención, hay que mirar los 30 viajes en Falcón, presuntamente, que hizo Begoña Gómez. Ojo, Begoña Gómez no es autoridad del Estado. No es. Si es así, se habría cometido otro delito de malversación de fondos, porque no se puede utilizar recursos públicos para bienes privados, para funciones privadas. A ver si se entera Begoña Gómez. Pero es que la acusación trata de conocer cuánto dinero obtuvo en concursos públicos Globalia. Ya se lo hemos dicho. Y es que el contrato que pone contra las cuerdas a Reyes Maroto, a ser modificado, amigos, ese contrato fue modificado 24 veces. Y atención, hacer prórrogas únicamente para los lotes 2 y 3. Pero es que hay más todavía. Y a ver, luego va a estar aquí el abogado de la acusación de acto oír, también va a estar el señor Pardo, estará María Montero. Lo vamos a preguntar. Dice, una de las prórrogas otorgadas en el polémico contrato permitió el cambio de nombre a Globalia por el de S.K. Corporation Travel. Yo no sé si jurídicamente se puede prorrogar un contrato cuando se cambia la denominación social, porque si esto es así, estaríamos ante otro delito. Porque es que, amigos, ¿cuánto le pidió Hidalgo a Begoña? 900 millones. ¿Cuánto recibió Globalia en contratos públicos? 915 millones junto al rescate. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Y todavía tenemos que decir que no hay presuntamente tráfico de influencias. Porque es que, amigos, lo que ustedes tienen que tener claro, y es lo que llevamos desde el principio, la investigación aquí en el Mundo al Rojo y en el Distrito de Televisión, es que el caso Coldo, el caso Begoña Gómez y el caso del hermano de Pedro Sánchez solo son un único caso. Y eso es lo que se está investigando, porque al final todo termina en una misma fuente. El hermano de Sánchez no podría haber actuado como ha actuado, ni tener los privilegios de Hacienda, ni tener un puesto de trabajo al cual no iba a trabajar, si no fuera porque su hermano es quien es. Begoña Gómez no podría tener un máster de la Complutense. Ni a poder recomendar a Barrabés, ni Barrabés obtener esos contratos, si el marido de Begoña Gómez no fuera Pedro Sánchez. Y no hubiera habido rescate, nunca y nunca hubiera obtenido Globalia casi 915 millones de euros, si previamente Globalia no hubiera conocido a su musa, a la cual financiaba con sus chiringuitos, a la cual se reunió en medio del rescate y en la cual, cuando se tuvo que dar el rescate y en el Consejo de Ministros, su marido se tenía que haber abstenido, como marca la ley, y no están en ese Consejo de Ministros, no lo hizo. ¿Hay caso? ¿Hay caso? ¿O no hay caso? Y dicen, ¿se le acaba el tiempo a Jóez Peinado? No, 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 no. El tiempo no se le acaba a Jóez Peinado. El tiempo y el tic-tac se le acaba a Sánchez y a su mujer. Porque el reloj avanza y la investigación avanza. Y amigos, ya lo hemos dicho, en este triángulo ya hay dos partes. Falta la una y la definitiva, en la cual no podrán salir de esta situación. Y recuerden amigos, que no les engañen, que no, que no les engañe el fango de la Moncloa, que no les engañen la que hace, la nombran catedrática y solo tiene un título de Anís del Modo. Que no, que no les engañen, hombre. ¿Cómo se van a fiar de una persona que es catedrática y su única formación es el parulitos? Que no les engañen, porque la verdadera información consiste en estar bien informados.